Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant de la viñeta, el cual hoy es multicolor para los que nos están viendo, saludos a los que nos apoyan en Patreon, que es a los únicos a los que les llega de manera oficial este programa, a Maonieto y a Erick que seguramente son los únicos que ven esto, caritos y de repente también lo ves, pues ahí dejo un comentario para que sepamos que son recibidos estos programas el Wookiee les liberó uno bien bonito también con reseñas de monitos y coleccionables en lo que el programa regular pues con otro nuevo formato pues se está presentando entonces se escuchó un ruido medio raro, de donde vino ese ruido, no sé eso que se estaba escuchando y que se acaba de meter sin querer y literalmente fue sin querer porque ni quien lo activara era un bonito podcast, que si vieron la portada ahorita, tiene que ver directamente con eso y viene precisamente por una nota que les comparto por acá y es de que la serie de Batman Unbreathed o el Batman Desenterrado, llegó al lugar número uno en, ahora sí que en todo el mundo como el podcast más escuchado dándole la torre a Joe Rogan, que es el podcast más escuchado o era el podcast más escuchado hasta que llegó Batman. ¿Y qué es lo que ocurre? Precisamente es algo muy interesante, no es nuevo, otras compañías, concretamente Marvel ya habían liberado podcast de cómics básicamente son radionovelas, pero con los bonitos personajes que muchos les encanta escuchar y es muy interesante y muy fascinante cuando uno escuche las advertencias y los disclaimers al principio del programa, porque te explican y dicen de una manera muy concreta, esto es para un público adulto para mayores de edad y vamos a hablar de personajes como superhéroes no como Wolverine, que ahorita vamos a hablar algo y como Batman, o sea eso ya no es monitos para niños, no, 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 no eso es únicamente para el adulto contemporáneo que quiere saber y ver acerca de esto entonces está como que un poco divertido, aunque ya cuando se escucha la historia pues uno se entiende uno entiende por qué, no? Bueno vámonos primero con el de Batman y ahorita hablamos de eso, por si no lo sabían recuerden que se lo pueden encontrar, ay eso es de otro programa, perdón, lo pueden encontrar en Spotify, es un ahora es que una producción exclusiva, es de Batman Unburied, lo encuentran en su versión en inglés, en español yo lo estuve escuchando, el primer episodio lo escuché en español el trabajo de voces está decente, hicieron su cast, ya saben, un cast principalmente que con Poncho Herrera, que vamos a tenerlo por acá, tenemos el comunicado de prensa precisamente por parte de Spotify y nos habla de todos los grandes talentos, no? y de cómo se va a lanzar para distintos países, el productor ejecutivo es David Goyer, quien ha trabajado prácticamente en todos los superhéroes y todas las compañías habidas y por haber y nos habla precisamente del talento, no? que Winston Duke sería Bruce Wayne, estaría Hasan Minash como el Riddler, Gina Rodríguez como Borrard Gordon, Jason Aysa como Alfred y Lance Reddy como Thomas Wayne, y bueno, ya no se está hablando de otras personas, Alfonso Herrera es precisamente quien está haciendo a Bruno Díaz, porque aquí en México se llama Bruno Díaz, no Bruce Wayne, yo creí que eso ya había quedado muy en el pasado, pero bueno, y eso precisamente lo encuentran ustedes aquí en el comunicado de prensa, no? Ay, les dejo ya saben las ligas por si quieren espiarlo, no? y obviamente fueron aquí las noticias, tuvimos el gran evento, ahí se ve el Sumaya, Spotify haciendo originales, y uso las comillas porque es una adaptación que viene de Estados Unidos, y cuando uno escucha los créditos de esta producción, pues ve que hay un chorro de personas, no? se hicieron las versiones de Estados Unidos para Latinoamérica, Brasil, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia y Japón, entonces Spotify le está metiendo un buen devaro, un buen de producción en esta colaboración con, concretamente con, con, con Warner Media y Spotify, y pues bueno, aquí tenemos precisamente Ana Brenda Contreras, que está haciendo la voz de, de Bárbara Gordon, y Alfonso Herrera, que es precisamente nuestro Batman, no? aquí tenemos el resto de los personajes, Carlos Aragón como Alfred, Ana Brenda Contreras, ya lo dijimos ahorita, Bárbara Gordon, Surya Vega como que él, eh, Alfonso Barboya como el acertijo, no, Hernández es el cosechador, este, Gustavo Sánchez Parra es el Doctor Hunter, Hernán Mendoza es Tomás Wayne, eh, esa nota está mal redactada porque aquí se les pusieron como Bruno Díaz, Tomás Díaz, Marta Díaz, porque dije ese nombre, eh, como Úrsula Pruneda, eh, Lucía Uribe como René Montoya, Jimena Romo como Vicky Bale, y Gabriela Barquetín como, eh, Summer Gleason. Hay algo que no me gustó en la adaptación, escuché el primer episodio en, en español, y después dije, no lo vuelvo a hacer, los siguientes episodios los escuché en inglés, la producción es muy buena, pero aquí hay un trauma, y no sé si es algo personal, me interesa conocer la opinión de ustedes, en la cual, al escuchar las voces en español, no puedo quitarme ese maldito ruido de que, oh, claro, pero es que yo te estoy hablando con otro tipo de entonación, se nota perfectamente que esto es un doblaje que no se debería de notar de esta manera. Y incluso, eh, la maestra Barquetín, ella, interpretando a una conductora radiofónica, dando el reporte de las noticias, escuchaba falsa, y eso que eso, a ella, eso es a lo que se dedica. Entonces, este, oh, claro, y ahora tenemos esta noche en la cual podemos detectar precisamente que el aire frío recorre la ciudad, y yo así como que no mames, o sea, cómo carajos, es que haciendo un personaje que literalmente eres tú, porque, o sea, no estás interpretándome a Summer Gleason, en realidad, eres tú, dando un reporte de las noticias para que el autor se meta en, en, perdón, el escuche se mete en esto, y hasta eso se escucha, se escucha bien pinche falso, no sé qué carajos está pasando con la dirección, me imagino, o quiero creer que eso es algo completamente intencional, que a mí a nivel personal me molesta, entonces dije, pues vámonos a la versión en inglés, habrá quienes me dicen, pero en inglés se escucha como cuando doblan las películas japonesas o chinas al inglés y se escucha bien chafa, no, tiene mejor narrativa, hay personajes que sí se escuchan con distintas cuestiones, con otros tonos, pero funciona mucho mejor, pero esa es mi experiencia, soy malinchista, si quieren catalogarme de esa manera, who cares, pero bueno, mi recomendación es que si lo pueden escuchar en inglés, que la mayoría de los que consumen cómics aquí, pues nos gusta leer también el contenido en inglés, pues váyanse directamente para allá, entonces esa sería precisamente mi recomendación, pero bueno, tenemos ya lo que fue el cast, les mencionaba que se logró posicionar súper bien, apenas van, que son cinco episodios, no cuatro episodios, con el último que salió, son diez episodios, es una miniserie en la cual seguimos las aventuras de, y aquí empezamos con la publicidad engañosa, porque no seguimos las aventuras de Batman, de Bruce Wayne, la historia empieza con Bruce Wayne, perdón, con Bruno Díaz, si lo escuchan en español, como un médico forense, el cual está revisando distintas víctimas, y de repente es atacado por alguien, ¿no? Su padre afortunadamente llega, le hacen una operación, no pasa mayores, pero resulta que, ¿qué fue esto? Fue una historia imaginaria, fue un sueño, fue una ilusión, se están mezclando todas las historias, porque resulta que en las noticias después nos enteramos que Bruce Wayne muere en un accidente, en un jet privado que estaba volando, pero hay personas que creen que no está muerto, entre ellos Bárbara Gordon, que se da la tarea de buscarlo, ella sabe quién está, que está por ahí, precisamente Alfred, se apoya con él, y el acertijo ayuda a Bárbara Gordon, es una historia muy interesante, hasta donde vamos ahorita, en el cual ellos dos están buscando precisamente qué onda con Bruce Wayne, qué onda con este vigilante, ¿no? Con el famosísimo hombre murciélago con Batman, pero fuera del primer episodio no aparece Batman, entonces pues ahí está, es una historia sobre, que te la venden, como vas a ver este personaje, el cual ni aparece, es únicamente puras referencias, y esto es un enorme problema, la historia va bien contada, no voy a decir que no, pero pues no es una historia de Batman y me la vendes como una historia de Batman, entonces publicidad engañosa, Profeco se debería de quejar, y hay quienes podrían decirme que eso podría ser este algo completamente este exclusivo de ellos, pero resulta que antes Marvel había lanzado la serie de Wolverine, va para su segunda temporada, este es un, está disponible en Stitcher, y ellos la produjeron con Sirius, y aquí salió mucho la noticia de que Joaquín Cosío sería el cochiloga, ¿no? Sería, interpretaría Wolverine, en un caso en el cual nuevamente, ¿qué creen? Hay asesinatos allá por Alaska, y empiezan a investigar y se encuentran con que hay un chaparro, este, greñudo, este, malhumorado, que ha estado por allá y creen que es el asesino, y seguimos la historia desde la perspectiva de dos policías, yo ya llevo como cuatro o cinco episodios, la narrativa está decente, pero es una historia de Wolverine sin Wolverine, en el cual nuevamente publicidad engañosa, y eso pasa en estas dos adaptaciones que tienen grandes valores de producción, para esta serie también yo escuché primero la versión en español, y después dije, ¿sabes qué? No aguanto las voces, no aguanto esas, esas actuaciones impostadas, yo llegué a dirigir doblaje en un momento para publicidad, tampoco voy a decir que para, para, para este tipo de series, pero precisamente este, yo sé que es un problema, y es como cuando de repente trabajas con actores de teatro y te los llevas al cine, y encuentran que tienen que exagerar todo, porque la gente se tiene que dar cuenta de tus expresiones, y todo, que está hasta por allá, pero pues en el cine tienes la cámara, tienes que trabajar con sutilezas, y es lo que pasa también aquí con el juego de voces, y ustedes lo notan, por ejemplo, si yo grabo un guión, y lo estoy diciendo como por ejemplo para Churros y Palomitas, el tipo de intención es distinto cuando estoy platicando directamente con ustedes, como si, como en este momento, en esta grabación que se está haciendo, entonces, obviamente son patrones distintos, tienen distintas funciones, pero en el caso de radionovelas, si en la labor en inglés se está haciendo algo tan fregón, que no se siente precisamente esas voces impostadas, o impostoras, me atrevo a decirlo, ¿por qué carajo en español se siente tan falsas las narrativas? Pero bueno, los podcasts los encuentran en sus distintas plataformas, la primera temporada de la de Wolverine, la pueden encontrar precisamente ya liberada en cualquier plataforma, la de Batman es una, es una sección que está precisamente únicamente para Spotify, es una cuestión de exclusividad, y aquí hay algo muy interesante, y va a ser el último punto con el que hablamos el día de hoy, y es el hecho de que, claro, este, en los cómics honestamente estamos pasando por una etapa de sequía, hay muchas muy malas historias, hay cosas muy interesantes, lo que se está haciendo en Action, en Action Comics, este, con, 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 por ejemplo, con Superman está muy fregón, muy por encima de lo que se está haciendo con el, el John L, el Son of Kal-El, este, pero bueno, con Batman también, este, ya esperamos los nuevos equipos creativos, por favor, que se vayan, este, las monitas que estaban, los monitos que estaban, porque honestamente, como que no estaba nada interesante, ya que Ram B llegue a, a Detective Comics, y ojalá haga algo tan bueno como lo que hizo en el Swamp Thing de, de Future Sand, eh, también estamos esperando, se me fue el nombre el que estuvo escribiendo la serie de Daredevil, que también va a estar trabajando con Batman, muy buen escritor, también dibujante, y no puedo creer que se me olvide el nombre, pero bueno, que lleguen a esos nuevos equipos, los X-Men son una mierda, Wolverine, precisamente escrito por Percy, este, está muy mal, empezó muy bien, y después se fue al carajo completamente a la serie, igual que los X-Men, para que nos hacemos también así como queda el rogar, pero pues esperemos que este, eso retome, lo interesante y lo curioso del caso es que estoy viendo algo que pasa como con las películas en las cuales, eh, tenemos una película de Spider-Man, y Spider-Man estaba en coma en su título, puta, ahora en cómics tenemos lanzamiento con dos personajes, y resulta que bueno, en uno, pues ni los personajes ni aparecen en la serie, en las radionovelas, o en los podcasts, porque ya somos trendy, este, entonces son cosas como que no, no terminan de cuajar, ojalá ya traigan nuevas audiencias, pero también la cuestión es esta, un podcast, y lo digo con amplia experiencia, con más de, que son catorce años haciendo este tipo de contenidos, no, espérame, dos mil, ay Dios, más de dieciséis años haciendo este tipo de contenidos, carajos, pero bueno, este, es un producto que tú ofreces de manera gratuita, y la gente se molesta si les dices que tiene que pagar, ahí tenemos, por ejemplo, cuando publicamos en el fanpage de Destripando, que ya está el nuevo episodio, pero es únicamente para Patreons, hasta nos reclaman y se enojan, lo mismo pasó cuando anunciamos el Patreon, luego los voy a dejar de escuchar, porque pues, porque me van a pagar, y fue, güey, este se está publicando gratis, pero pues solicitamos el apoyo, y actualmente, en lo que estamos viendo otras cuestiones, otras estrategias, Nightboy, este, güey, ya no le interesa hacer este podcast, este, de repente, pues estamos haciendo más unas charlas más amenas, no necesariamente de cómics, sino que nos juntamos para platicar, y les compartimos eso, porque es algo que ustedes son parte del grupo, entonces lo compartimos con ustedes para que estemos, aunque sea a la distancia, platicando de temas que pueden ser de interés, eso es lo que estamos haciendo, por lo pronto, con destripando, o lo que estoy haciendo, porque lo estoy grabando, y nos juntamos todos para esto, y en los videos, pues tanto el Kuki como yo les estamos entregando, pues contenido cuando tenemos chance, y este, son algunos de los extras, precisamente, que se están incorporando, les cobramos uno, pero les damos dos o tres al mes, más los programas que esos sí se están cobrando, pero la cuestión y al punto que voy es que muchas personas se molestan y se enojan si les dices de que, ¿cómo que voy a pagar por eso en un podcast? pero también aquí hay una cuestión muy interesante, los episodios, vamos a ver, por ejemplo, aquí en la de Batman, este, estamos viendo que los episodios son como de media hora, aproximadamente, este, depende, varía, ¿no? este, y la, una de las cuestiones que se me llama muchísimo la atención en este sentido es de que, usualmente ese es el tiempo que tú le dedicabas, yo me acuerdo entre 15 y 20 minutos era lo mínimo que a mí me tomaba un cómic leerlo cuando empecé con este vicio, este, en los ochentas, en los noventas y más, este, y ahora un cómic te lo lees en tres minutos, cinco minutos y estás pagando tres, cuatro, cinco dólares, entonces, pues ahí como que no estamos viendo algo que, que te valga tanto la pena y sobre todo si las historias están un tanto deprimentes, en este caso, en las adaptaciones a podcast, que son historias nuevas, donde se traen mucho talento, que padre, ojalá y sirva como herramienta de publicidad, Spotify quiere que más suscriptores, pero pues lo pueden escuchar sin estar suscrito, sin pagar nada, completamente gratis, pero volvemos a esa cuestión en la cual la gente no llega a apreciar mucho el trabajo que uno hace, y ellos tienen muy buena producción, a diferencia de nosotros, que de repente tenemos luces de colores y ya con eso decimos que tenemos producción, pero a la gente le cuesta mucho el querer, son muy pocos los que en realidad llegan a apreciar el esfuerzo que se, que está detrás de estas producciones, y muchos creen que todo debería de ser gratis, y algunos dirán que malditos milenials, malditos centenials, también los Yenexers, que somos los que empezamos con ese problema, con Abster y con esas cuestiones en el cual queremos todo gratis, pues veremos ya cómo funcionan estas cuestiones, por lo pronto, pueden escuchar estos episodios, recomendación y ante recomendación, escúchenlo en inglés si no lo han escuchado, y este, a final de cuentas, yo encuentro algo de valor, y espero que precisamente se sigan haciendo producciones, pero no sé exactamente cuál es el propósito, porque no estás haciendo más que tener presencia de una figura, y de repente, pues este, me interesaría saber el presupuesto, porque lo escuchan en los créditos y estás hablando de más de 30, 40, 50 personas por episodio que están detrás, y eso es bastante, pero bueno, escúchenlos, y por favor, ya que hayan escuchado uno de esos, o si ya escucharon eso, déjenlo en los comentarios, que me interesa saberlos, Eric y Mau, que son los que más nos dejan comentarios, o por lo menos dejan los likes, este, muchas gracias, carito desde luego, y si escuchan o saben de más gente que le interesa esto, pues invítenos al Patreon, que tenemos cosas chidas, y nos nos vamos, Pi-di-pi-pi-pi-pi